Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de proclamarse campeón de la Supercopa de España en Arabia, derrotando al eterno rival Real Madrid de manera brillante, el equipo vuelve a Barcelona reforzado y con la moral bien alta, y orgulloso de su gestión, viendo a perlas de la cantera como Gabi, Araujo o Valde, consagrarse en lo más alto a nivel mundial. Sin embargo, jugadores como Rafinha, que apenas participó en la final, y que se pagó por él una cifra alta de dinero, el pasado verano, siguen sin tener protagonismo en el Barcelona. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene muy avanzada la venta de Rafinha al Arsenal, por una cifra cercana a los 95 millones de euros. Y a cambio el club blaugrana fichará a Neymar Jr., que ya ha dado el sí a Xavi, para poder fichar por el Barça en este mismo mes de enero. La misma fuente asegura que el crack brasileño estaría dispuesto a rebajar su ficha al 40% para encajar en el fair play de Tebas. Por su parte, Xavi cree que el fichaje de Neymar sería la guinda del pastel a esta gran plantilla que ya tiene el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.